Luego de una semana les traigo el nuevo episodio de la tercera temporada de Chucky, en la que al final descubrimos el objetivo de Chucky tras su infiltración a la Casa Blanca. Se nos revela lo ocurrido con Tiffany, Nika, Caroline y Andy, así que sin más empecemos con el resumen del tercer capítulo de Chucky. El capítulo inicia remontándonos a enero del presente año, justo en el preciso momento en el que Chucky está por eliminar a Tiffany, pero por suerte se salva ya que la policía fue a arrestarla, haciendo que Chucky regrese a su forma de muñeco. Arrestan a Tiffany por asesinato, pero ella dice que todo es culpa de Chucky, pero claro, nadie le cree eso. Ella es llevada a una patrulla mientras sigue culpando a Chucky y les pide desesperadamente que le entreguen su libro de vudú para tontos. En eso Tiffany ve que Nika está ahí y parece que ella fue la que avisó a la policía la ubicación de Tiffany. Luego Nika ve que Chucky está con Caroline, ella va tras ellos y justo cuando está por alcanzarlos, Caroline se mete a las escaleras del subterráneo, impidiendo que Nika pueda avanzar. Caroline pregunta si se conocen y Chucky dice que sí se conocen. De hecho, pasaron mucho tiempo juntos y que eran inseparables. Nika le pide a Caroline que le entregue el muñeco. Ella le pregunta por sus brazos y Chucky menciona que Tiffany se las cortó. Chucky se despide de Nika y dice que se verán pronto. Entonces ambos suben a un taxi. Durante el viaje conversan y el chofer se emociona al ver que existen muñecos autónomos y con inteligencia artificial. Chucky le dice que necesita visitar a un par de viejos amigos mostrándole su lista negra de futuras víctimas. Él le pregunta si necesitan que visiten a alguien, a lo que Caroline le dice que no le cae la profesora F y la apuntan en la lista. Chucky menciona que siempre supo que ella tenía potencial a diferencia de su hermana y los tontos de sus amigos. Chucky no para de elogiarla, diciéndole que es fantástica, que él empezó a los 7 años todas sus fechorías y que está feliz porque ella iniciará sus 8 años y además porque él será su maestro. Entonces la primera elección será en el taxi, lo cual preocupa al chofer. Él estaciona el carro y les pide que se bajen, pero Chucky inicia su lección y en frente de Caroline lo elimina incrustando un paraguas por su garganta y al final ambos disfrutan de lo acontecido. Pero mira que felices están. Ahora pasamos con Lexi. Ella está transmitiendo por redes y dice que vieron a su hermana por Times Square, que desapareció por la estación del tren, así que pide que se comuniquen con ella si saben algo de su hermana. Por otro lado, vemos nuevamente a Andy, el cual al parecer está siendo acechado por Chucky. Andy se encuentra conversando por llamada con Cale, diciéndole que desde que eliminaron a Chucky está muy tranquilo y que ella no tiene pesadillas, pero en eso Andy es atacado por Chucky, despertando atado de su cama, haciendo referencia a la segunda película. Chucky le dice que logró ubicarlo gracias a Caroline. Andy trata de convencerla para que no sea amiga de Chucky, pero ella lo ignora y continúa leyendo el libro de Voodoo. Entonces Chucky al final logra acabar con Andy, mostrándonos una macabra secuencia de puñaladas, realmente macabra y sangrienta. Chucky logra eliminar a Andy, pero no es lo que todos creemos, ya que solo resultó ser un lindo sueño del muñeco. Al despertar, Chucky se da cuenta que se le está cayendo el cabello, en sí que está envejeciendo, algo que no debería pasarle. Entonces consulta el libro de Voodoo, encuentra un ritual para evitar el envejecimiento. Entonces trata de transferir su alma al cuerpo de Caroline para salvarse, pero el ritual no funciona. Caroline despierta y dice que no funcionará, ya que ella se sabe todo el libro, sabe qué deben hacer y que sí o sí antes deben ir al médico para que lo revise. Chucky menciona que no se ve tan mal, pero cambia de parecer cuando Caroline le dice que parece un muñeco de 3 años, hecho que lo preocupa. Ahora estamos en mayo, Lexi va a prisión a visitar a Tiffany. Ella se lamenta por la muerte de su madre y dice que no estuvo de acuerdo con Chucky, ya que era navidad. Lexi le dice que está feliz por el juicio que se le viene, además le pregunta por Caroline, pero Tiffany le dice que no sabe dónde está, pero sí sabe que está con Chucky. Lexi se sorprende y le dice que eso es imposible, ya que ella lo eliminó. Tiffany le confiesa que había más de un muñeco y que la muñeca Belle usada en la terapia era uno de ellos. Pasamos a junio, nos encontramos en Texas en el juicio de Tiffany. Nika se encuentra declarando contra ella, mencionando que la secuestró durante un año. La desmembró, vio que eliminó a nueve personas, que le hizo ver múltiples veces la película Mentiroso Mentiroso. En eso, la defensa de Tiffany menciona que Nika la incriminó por el asesinato de su familia, hecho que no pudo suceder, ya que aún no se conocían. En eso Tiffany dice que ella aceptó toda la culpa porque ama a Nika. Luego Jake, Devon y Lexi declaran contra Tiffany, diciendo que es un monstruo, una psicópata que tiene un trastorno sentido de la moda y que secuestró a Caroline. Por otro lado, Caroline y Chucky están en un hospital que aparentemente atiende a personas raras y que tienen relación con el vudú. De hecho, el doctor sabe la identidad de Chucky y lo llama por su verdadero nombre. El doctor empieza con el chequeo médico y tras revisarle la boca se preocupa por lo que ve, así que le pregunta si ha estado practicando alguna otra religión o si estuvo rezando a otra deidad. Chucky le dice que es debut a Dambala desde hace 40 años, pero en eso recuerda que últimamente fue parte de un exorcismo católico. El médico le dice que eso es muy malo ya que se infectó de magia católica, por ello Dambala lo ha abandonado, que no existe medicina para curarse, que su envejecimiento está muy avanzado y que se está muriendo. Chucky se alivia al tratarse solo de eso ya que él siempre regresa, pero el doctor le dice que esta vez es diferente ya que Dambala lo ha abandonado y no podrá cambiarse a otro cuerpo. Chucky le pide ayuda, así que el doctor le explica un ritual muy antiguo que no se ha practicado desde hace muchos siglos y que necesitará un mal de gran magnitud que ni siquiera él puede comprenderlo. De regreso a la corte, Tiffany sube al estrado, confiesa que realmente es Tiffany Valentine y que no es Jennifer Tilly, pues resulta que solo ha usado su cuerpo y explica que su expareja, Charlie Ray, conocido como Chucky, fue quien la eliminó y pasó su alma dentro de una muñeca Belle, así que luego viajaron hasta Hollywood y estando ahí usaron un ritual vudú para transferir su alma al cuerpo de Jennifer y desde entonces se ha hecho pasar por ella. Al parecer nadie le cree su historia, por lo cual su abogada solicita al jurado declararla inocente por su aparente situación mental. De regreso con Chucky, él y Karola enviajan hasta Long Island, hasta una casa en donde se cometieron innumerables asesinatos y sucesos que no pueden ni imaginarse, así que usarán la maldad de esa casa y eliminarán a seis personas como sacrificio a Damballa para que lo vuelva a aceptar bajo su sombra, así que Karoline distrae a una de las personas logrando ingresar a la casa y realizan la masacre, pero al parecer el sacrificio no sirvió ya que Chucky no pudo realizar el ritual y sus manos aún permanecen arrugadas, entonces Chucky culpa a la casa de no ser lo suficientemente malvada, así que tendrán que pensar en un lugar mucho más grande y en donde exista mucha maldad. De regreso al juicio de Tiffany, el jurado dice que ya tienen un veredicto, así que declaran culpable a Jennifer Tilly de todos los actos cometidos y de 103 asesinatos que ha cometido y determinarán la sentencia en octubre. De regreso con Chucky, por fin se nos revela el motivo por el cual está en la Casa Blanca, ya que es una gran casa en donde se decidieron, cometieron y cometen los peores actos en contra de la humanidad y que cuenta con la suficiente maldad para realizar el ritual, entonces ambos tienen preparado el plan, Caroline está ocultándole las arrugas y ella fue la encargada de investigar a la familia presidencial, también le dice que ella esperaba entrar con él a la Casa Blanca, pero entiende que él debe hacerlo por su propia cuenta y que solo deben eliminar a la familia presidencial, Chucky le dice que no le tomará mucho tiempo y que cuando regrese podrán ir a visitar a su profesora, además le dice que siempre estuvo celoso de su padre porque considera que ella es una gran hija, así que Caroline entre lágrimas le pide que vaya a hacer lo que mejor sabe hacer y que enorgullece a la ambala, entonces van hasta la tumba del hermano de Henry, ahí él encuentra a Chucky y se presenta como Joseph, el nombre de su difunto hermano, el presidente trata de quitarle el muñeco pero como Henry volvió a sonreír, su madre deja que se quede con él, de regreso al juicio de Tiffany la condenan a muerte mediante inyección letal, a lo que Tiffany enloquece, mientras es trasladada pide que le entregan su libro vudú y en el camino se le acerca Nika para decirle que está contenta con la sentencia, que está feliz por todo lo que va a sufrir y estará ahí cuando suceda, además dice que todos los días conversa con Gigi, con Glenn y Glenda y que cuando acabe todo rodará sobre su tumba, finalmente Chucky logró entrar a la casa blanca, al pasarlo por el control de seguridad y por los rayos X ven que el muñeco tiene huesos pero a nadie le parece extraño ver un muñeco con órganos y con huesos, al final Chucky logró ingresar y está en la recámara de Henry, listo para iniciar con su malvado plan. Fin. Este fue el resumen del tercer capítulo de la temporada, la cual sirvió para explicar algunos detalles de los primeros episodios y el motivo por el cual Chucky invadió la casa blanca. Si deseas ver el siguiente resumen no olvides suscribirte al canal y nos vemos la próxima semana. Chao. Chucky. 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 Chucky.